El estatus de protección temporal para los venezolanos se extendió desde septiembre 10 de 2022 hasta marzo 10 de 2024. ¿Pero qué debe hacer una persona que aplicó al TPS y lleva meses esperando una respuesta? A quien no le haya llegado su TPS a esta fecha, no va a ser necesario que se vuelva a reinscribir, ya que le va a llegar su TPS y su permiso de trabajo con la fecha nueva, es decir, van a tener su TPS y su permiso de trabajo de manera automática hasta el 10 de marzo del 2024. Los que ya están cobijados por el TPS sí deben reaplicar por la extensión. Los potenciales beneficiarios del programa son 343.000 personas. Según el último corte oficial, aproximadamente 255.000 hermanos venezolanos ya habían enviado su aplicación del TPS y sabemos que a la fecha casi un 40%, es decir, aproximadamente 80.000 casos ya habían sido aprobados. Solamente a la fecha habían sido negados 90 casos. El TPS aplica para los venezolanos que hayan entrado al país antes del 8 de marzo de 2021 y que no tengan condenas por delitos en Estados Unidos. El senador Bob Menéndez, impulsor del TPS para los venezolanos cree que debió ampliarse el número de beneficiarios. Estoy decepcionado y sorprendido por la decisión de la Administración de no realizar una reasignación del TPS para Venezuela, que pudiera haber ampliado el universo de personas elegibles para este alivio migratorio. Casi medio millón de venezolanos han huido de su país desde la designación del TPS el año pasado. Los venezolanos que cumplan con los requisitos, pero que aún no han aplicado por su TPS, deben hacerlo antes del 9 de septiembre de 2022 y prepararse posiblemente para una larga espera. Lo que hemos visto en la mayoría de los casos que está siendo otorgado, que está siendo aceptado, es que está durando entre 13 y 15 meses. Es decir, debido a las demoras en el trámite, pocos gozaron de los 18 meses iniciales de TPS. También ha sido muy mal implementado por esta Administración, pero bueno, aunque sea lo han extendido y eso es importante porque desafortunadamente en este momento el venezolano no tiene donde ir. Y han estado aquí más de un año esperando que esto se extienda y me alegro que se haya hecho, pero no sé por qué se demoraron tanto en hacerlo. El anuncio de la ascensión del TPS se hizo 60 días antes de la fecha de vencimiento del programa. Jaime Moreno, Voz de América.